Bueno, desde el inicio del Ministerio de Industria, Trabajo y Empleo, que nació el 10 de diciembre del 2011, este es el convenio de promoción industrial número 54. En lo que hace a este año, con los que se firmaron hoy, dos convenios de promoción, son 18 los que se han firmado en este año, es un número, un récord histórico para la provincia del Chaco, la cantidad de promociones industriales, para dar un número ejemplificativo, entre el año 1995 y el año 2007, se habían firmado solamente 37 proyectos de promoción industrial. Hoy también se hace entrega del reintegro a través de un certificado fiscal a una empresa que ya había suscripto anteriormente el convenio de promoción y hoy accede al reintegro fiscal, que es una parte muy importante de este proceso. Un poco la política del Ministerio de Industria es poder exhibir a la comunidad de que no solo se hacen los convenios de promoción, se concretan la inauguración de las obras y que también las empresas acceden a los reintegros que establece la ley, ¿no es cierto? O sea que son hechos concretos lo que se están realizando y bueno, realmente muy satisfechos con el desarrollo que está teniendo. ¿Quiénes son las empresas que participaron de este convenio? Son dos firmas, una es la firma de Castón, Cram, que es una fábrica que tiene que ver, realizada con envases de cartón y de papelería que se va a instalar en el Puerto Tirol, en el Parque Industrial del Puerto Tirol. Y la otra firma es Fibroart, que se instala en el Complejo Industrial Barranquera. El Complejo Industrial Barranquera es un proyecto que empezó hace poco más de un año y ya tenemos casi 8 emprendimientos funcionando, vamos a llegar a 16, con importantísimas obras de infraestructura, mitad de agosto, una vez que termina el receso por el tema de las PASO, el Gobernador va a estar habilitando 4 empresas en ese complejo, con importantes obras de infraestructura, el acceso al complejo afaltado, el tema de la iluminación, el cerramiento perimetral. Y bueno, también lo que tiene que ver con el Rintero, la empresa Amarilla Gas, que en diciembre del año pasado, el Gobernador estaba inaugurando una planta de recuperación de garrafas de altísima tecnología sobre la Ruta 11. Así que, un poco, realmente son emprendimientos concretos que la gente puede ver, tocar y están expuestos. En principio, todo lo que aporta el gobierno para la erradicación de una industria nueva que no hay en el Chaco, en el caso nuestro, es la fabricación de todo lo que es packaging a partir del cartón microcorrugado. Nosotros vamos a tener un nivel de terminación excelente, de óptima calidad, digamos, para todas las empresas que utilicen embalajes de cartón. Ellos nos han dado un apoyo importante, nos han cedido un terreno de gran tamaño, como para instalar toda la producción desde la bobina hasta la caja terminada. En un lugar ideal, que es el Parque Industrial de Tirol. Eso nos da un empuje tremendo porque nos permite desarrollar, digamos, crecer casi en forma ilimitada el tamaño de nuestra empresa y tomar mucha mano de obra, que es lo que estamos necesitando.